Hola aventuras de chica, vamos a hacer una broma escala, porque soy un poco mandona. Hola chicos, yo no soy mandona, lo que pasa que esta patrulla son todos chicos y son un poco cochinotes. Se han metido en un charco de color verde, que no se sabe que es, y les he dicho que se vayan a la ducha. Y luego me han gastado una broma, pero bueno, esto lo veréis ahora, ¿de acuerdo? ¡Hala! ¡Mirad que hemos encontrado! Es un charco de color verde, ¿qué puede ser? ¡Parecía moco! ¿Parece moco? No, no huele, no sé, es una cosa muy rara, pero parece muy divertido chicos. Creo que me voy a meter. Yo también. ¡Venga yo primero! ¡Un, dos, tres! ¡Oh, qué... ¡Uy! Cuesta de hundir, fijaos. ¡Es muy divertido! ¡Venga, ¿quién se mete? ¡Yo! ¡Venga! ¡Toma! ¡Sí, sí, yo creo que también voy! ¡Eh! ¡Vamos, vamos a dejarme de sitio! ¡Hola! ¡Uy, qué burbujitas! ¡Me hace cosquillas en las patas! ¡Chase! ¿Qué pasa? Yo también voy. ¿Tú también? ¡Sí! ¡Venga! ¡Salto! ¡Un, dos, tres! ¡Hola! ¡Venga! ¡Atrévete! ¡Haz la bomba! ¡Toma! ¡Uy, fijaos, fijaos! ¡Mira, mira si es alto que pasa! ¡Mira! ¡Se mueven todos! ¡Mira, mira! ¡Se mueven todos! ¡Es muy divertido, chicos! ¡Es muy divertido! ¡Uy! ¡Pero que para el divino estáis! ¡Chicos! ¿Qué estáis haciendo? ¡Uy! ¿Dónde os habéis metido? ¡Qué asco! ¡Y huele fatal! ¡Pero qué estáis haciendo! ¡Uy! ¡Qué peste! ¡Nos va a llamar Raide para una misión! ¡Y no podéis ir oliendo tan mal! ¡Todos a la ducha! ¡De cabeza! ¡Venga! ¡Rapidito! ¡Jolín con Skye! ¡Qué mandona! Pues si solo nos lo estábamos pasando bien Y tampoco... Tampoco huele tan mal Es muy divertido, fijaos ¡Ay! ¡Que quiero salir! ¡Y ahora no puedo! ¡Chicos! ¡Vamos a salir! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo soy fuerte! ¡Uy! ¡Soy fuerte! ¡Y yo puedo salir! ¡Oh no! ¡Voy a salir! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Que tú puedes! ¡Aunque soy el más... ¡Fuordito! ¡Tengo fuerza! ¡Tengo que salir! ¡Eres! ¡U! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Ay! ¡Que he vuelto! ¡Que no puedo salir! ¡Ayúdame! ¡Venga! ¡Contad conmigo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ah! ¡Ahora sí, chicos! ¡Ah! ¡Oh! ¿Cómo se ha puesto Sky? Cualquiera diría, solo estábamos jugando un poco Aunque darse un baño con mucha espuma también es muy divertido, ¿verdad Rocky? Y si no, mira, mira lo que hago ¡Está guay! Sí que es divertido, yo voy a probar a ver si se me va todo lo verde que llevo en la cara ¡Oh! ¡Qué miedo! ¿Cómo os habéis puesto en un momento? No se os puede dejar solos Menos mal que he traído mi manguera Y en un momento os daré un churretazo y estaréis listos ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Agua va! ¡Oh! ¡Qué limpitos estamos quedando! Ahora me toca a mí también, ¿eh? ¡Venga! ¡Un, dos, tres! ¡Ay! ¡Qué bien se está! ¡Los, tres! ¿Y ahora quién nos va a tirar agua? ¡Chía! ¿Sí, Chía? ¡Sí! ¡Venga! ¡Échanos un poquito de agua! ¡Poquita, eh! ¡No te pases! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué viene! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Fijaos! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Vaya jaleo! Tienen montado en el otro baño ¿Qué estarán haciendo? No se les puede dejar solos ni un momento ¡Son como niños! Creo que todavía me queda de eso verde en los hicos ¡Espera un momento! Hay que ver la que nos ha liado Skye Solo por jugar un poquito con aquello verde Pupiscoso, asqueroso Repugnante Pichalapeste No sé Yo creo que igualmente le tendríamos que gastar una bromita a Skye ¡Ja, ja, ja, ja! Se me está ocurriendo algo muy divertido Mira ¿Qué dice? ¡Venga! Todavía no estáis Habíamos pensado en gastarle una broma a Skye ¡Qué clase de broma, Chase! Bueno, una para que ya no se meta tanto con nuestros olores y nuestros juegos Ahora os la cuento ¿Veis? ¡Qué divertida! Pero me tenéis que ayudar todos, eh Ya estoy en el baño ¡Ay! Siempre tengo que ir detrás de ellos para que se bañen Esto es increíble, eh Y mira que ya son grandecitos Con lo bien que se está en la ducha ¡Cucú! ¿Dónde estoy? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, es muy divertido! ¡Uy! ¿Han llamado a la puerta? ¿Habéis oído algo? ¡Uy, sí! ¡Han llamado a la puerta! ¡Qué oportuno! ¡Me tienen que pillar en la ducha! ¡Que ya te he oído! ¡Un momento! Chicos, ¿ya se ha ido Skye? ¿Sí? Ahora le gastaremos la broma Están picando a la puerta para entretenerla Y mientras tanto Le voy a llenar la bañera de mocos Para que vean lo divertido que es Que siempre es una remisgada Y se lo tiene que pasar mejor Pero me tenéis que ayudar, eh No le digáis nada No la aviséis, ¿de acuerdo? ¡Venga hasta ahora! Fijaos Ya hemos puesto la bañera llena de mocos Pero sobre todo lo que os he dicho antes No le digáis nada, eh Es una broma ¡Shh! No sé para qué venía tanta urgencia Era Marshall Me estaba diciendo que Ryder Nos llama para una misión Y que tengo que darme prisa Pero eso también me lo podían haber dicho por teléfono No sé para qué me tienen que picar en la puerta ¿Vosotros sabéis algo de esto, chicos? ¡No! Bueno, pues nada Me voy a la ducha ¡Uy! Se ha ido la luz No veo nada ¡Uy! ¡Madre mía! ¿Pero qué pasa hoy? Bueno, igualmente me tengo que meter en la ducha ¡Uy! Pero es que no veo nada, chicos ¿Dónde? Aquí, izquierda, derecha Izquierda Aquí ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Dónde me he metido? Este agua no es muy normal No huele muy bien Y aparte Tiene un tacto un poco raro No sé Este baño de espuma Me está pareciendo rarísimo Este baño no me gusta nada No estoy acostumbrada No sé Igual es porque está oscuro Voy a intentar salir ¡Uy! 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 ¡No puedo salir! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y ahora qué hago? ¡Uy! ¡No puedo salir! ¡Uy! ¡Qué jodido barra! ¡Qué bizcoosa! ¡Chicos! ¡Uah! ¡Me he quedado enganchada! ¡Socorro! ¿Dónde está ahí? ¡Estoy atrapada! ¡Socorro! ¡Ayudadme! ¿Qué pasa Skye? ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Pobrecita Skye! Creo que Chase se ha pasado un poco ¡Chicos! ¡Encended la luz! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡No me había dado cuenta! ¡Son mocos! ¡Uy! ¡Sacadme de aquí! ¡Uy! ¡Pobre Skye! ¡No pensaba que le iba a pasar esto! ¡Ya os lo dije chicos! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Pobrecita! ¡Ay Skye! ¡Ay pobrecita! ¡Tenemos que sacarla de aquí! ¡Por favor chicos! ¡Ayudadme! ¡Creo que no puedo respirar! ¡Vamos chicos! ¡Adentro! ¡Corred! ¡Hay que sacarla Skye! ¡Hay que salvarla! ¡Pobrecita! ¡Todo por culpa nuestra! ¡Vamos chicos! ¡Adentro! ¡Abrón! ¡Abrón! ¡Adentro! ¡Ja ja 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 ja! ¡Soy yo la que os he gastado al final la broma chicos! ¡Sí que podía salir! ¡No me estaba pasando nada! ¡Solo era para que os metierais aquí dentro! ¡Y comierais de vuestra propia medicina! ¡Ja ja 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 ja! ¡Vaya Skye! ¡Lo sentimos mucho! ¡No pensábamos que iba a pasar esto! ¡Se nos ha ido un poco de las patas! ¡Pero bueno! ¡Es divertido ¿no? ¡Yo me lo estoy pasando pipa! ¡Yo también! ¡Y nosotros! ¡Venga! ¡A ver quién es el primero que puede salir de aquí! ¡Yo lo tengo que intentar! ¡Pero! ¡Ay no puedo! ¡Ay no puedo! ¡Oh! ¡Joder! ¡Al primero que salga le haré unas galletitas! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Troqui! ¡Troqui! ¡Tiene que ser el primero! ¡No! 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 ¡Vaya Zuma! ¡Cómo te has quedado! ¡Te has quedado colgado! ¡Mira lo que le ha pasado a Zuma! Que llama la Rager Estamos enganchados al moco ¡Socorro! Las aventuras de Chía y el pollo loco ¡Pollo loco! ¡Uy! ¿Dónde está el pollo? ¡Pollo loco! ¡Pollo loco! Suscribiros al canal es gratis Por cierto, ¿alguien sabe decirnos de qué color es el moco? Lo podéis dejar en los comentarios ¡Gracias!